Y ahora nos enteramos en detalle acerca de los cambios que se vienen para este año escolar en el sistema público de educación. Ya estamos con Iván y nos cuenta acerca del distanciamiento, va a haber o no burbujas, hubo cambios en las infraestructuras de las instituciones. ¿Qué se viene, Iván? En la mayoría de las instituciones educativas las clases serán 100% presenciales, por lo que desaparece esta figura que conocíamos como las burbujas. De hecho, un grado entero va a ser ciertamente una burbuja porque se va a evitar la interacción entre grado y grado. Y el distanciamiento que deberán tener los pupitres o mesas y sillas que ocupen los chicos será de 91 centímetros, por supuesto, siempre con la utilización de mascarillas, el alcohol, los desinfectantes, en fin. Y también el ministro de Educación esta mañana, quien visitaba una institución educativa, una de las que se ha modificado, la Escuela Santa Librada de Ñenbú, que forma parte de otras 300 escuelas que efectivamente tuvieron algunas variaciones en el marco del plan de la transformación educativa para poder trabajar en el horario extendido. Es decir, los chicos incluso van a almorzar en la institución, también van a tener más materias extendidas, como la de educación física, artes e idiomas. Y estas 300 escuelas están preparadas para recibir a los chicos de forma presencial. En otras, sin embargo, sí, todavía existirán burbujas y también se tendrá la opción de la virtualidad en caso de que todavía hayas padres que prefieran que sus hijos sigan en este mecanismo. Pero escuchemos lo que decía esta mañana el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, cuando recorría esta institución educativa de la ciudad de Ñenbú. Lo que queremos es que los chicos estén dentro de esos espacios seguros, que es la escuela, que estén firmes hasta la tarde, que estén dentro de las docentes que la acompañen. Y a la tarde, en esas jornadas con la de la tendida, vamos a tener educación artística, vamos a tener educación física, vamos a tener inglés, claro, vamos a tener también clases de informática. Las escuelas tienen, en este caso ya, conexión a internet con fibra óptica, tienen computadoras con carritos tecnológicos que van pasando aula por aula. Cada una de las aulas tiene un televisor de 55 pulgadas conectado a internet. Entonces, el aprovechamiento de las aulas va a ser mayor, con mayor tecnología. ¿Y qué dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Iván? Abdo Benítez también acompañó al ministro de Educación en este recorrido. Él mencionó que están poniendo a punto las instituciones educativas, aunque se reconoce que muchas de ellas todavía están en pésimo estado. A ver. Unos días voy a irme al Ministerio de Educación para hacer un relevamiento en general de todo lo que ya hemos intervenido y todo lo que nos falta intervenir, para construir también un cronograma que permita tener una estructura financiera para intervenir de la manera más rápida posible. Inclusive, estamos pensando, senador, a ver si no podemos avanzar. No es algo seguro, es algo a estudiar sobre APP. Entonces, le podemos involucrar también al sector privado para que más rápido podamos intervenir en la mayor cantidad de escuelas, de aulas, para poder dotarles de un buen ambiente educativo a todo nuestro sistema. ¿Y cómo ocurren algunas instituciones que son muy...